La ley tercera de 1991 establece que el subsidio familiar de vivienda puede ser entregado a las personas solo una vez, excepto en los casos en los que la vivienda haya sido afectada por detalles naturales o accidentales, sin considerar a las víctimas del despojo, abandono, pérdida o menoscado de sus viviendas a causa del conflicto armado. Esto es injusto porque impide que las víctimas que habían recibido subsidio familiar de vivienda y después perdieron o abandonaron sus casas a causa del conflicto armado puedan ser reparadas. Así la ley termina revictimizando a quienes ya se habían visto afectados por la guerra. Por ello, la Comisión Colombiana de Juristas hoy presenta una acción pública de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley Tercera de 1991 para solicitarle a la Corte que las víctimas que accedieron en el pasado al subsidio familiar de vivienda pero perdieron sus viviendas por el conflicto armado puedan acceder a la restitución de sus viviendas. ¡Gracias!